El ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, resolvió un recurso de nulidad presentado por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, más conocida como la FECON. De esta manera, se impide la expansión piñera en el Cantón de Osa y se vienen abajo los permisos que se otorgaron anteriormente, principalmente por la afectación a la humedad nacional Terra Basierpe. De acuerdo con la FECON, las buenas noticias llegaron para los ecosistemas y comunidades campesinas de las fincas de Palmar Sur, pues el ministro notificó que los argumentos técnicos legales presentados por el sector ambiental desde el año 2017 son correctos. El recurso fue interpuesto en el 2017 por Mauricio Álvarez, en ese momento ejerciendo la presidenta de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, con el apoyo de Alan Astorga, también Álvaro Zagot y Sofía Barquero. Precisan que en el recurso de nulidad se evidencia que los estudios de impacto ambiental presentan un favorecimiento al desarrollador del proyecto, omitiendo procedimientos técnicos vigentes, a pesar de que se conoce que este tipo de producción ya ha generado daños ambientales irreversibles. Según el recurso, la viabilidad ambiental otorgada en aquel momento por la CETENA, la Piñera, tiene serios vicios que apuntan a su nulidad. A este recurso se adhirieron cientos de personas en una multidunaria manifestación del 15 de mayo de 2017. Fue firmado además por personas campesinas, operadores turísticos, indígenas, todas posibles afectadas, así como ecologistas, universitarios, grupos de mujeres, estudiantes, cooperativas campesinas y otras fuerzas vivas que se manifestaron el Día de la Agricultura a favor de la cultura campesina y en contra de la expansión Piñera.